Gracias a la empresa de Solubles y Tantáneos con sus productos Don Café, Capoeur Empresa que nos respalda durante más de 20 años a nivel de todo el ecuador. Señor alcalde, bienvenido. Los presentamos primeramente a la prensa de Guayas a través del canal de YouTube recorriendo los cantones. Muchas gracias a este lindo medio de comunicación por venir desde Guayaquil a este rincón amazónico, a este pedazo de tierra amazónica que realmente está siempre latente para recibir apropios de extraños, para recibirle con los brazos abiertos y ustedes no son la excepción. Eso quiero manifestarles como alcalde, como representante de este pueblo, darles la bienvenida a ustedes y poder siempre estar presto para poder contestar cualquier inquietud, cualquier consulta que me quieran hacer sobre el desarrollo de las fiestas, sobre las programaciones y sobre todo sobre el aniversario de nuestro cantón. 29 años no se cumplen todos los días, 29 años es un orgullo, y más que nada la gente por algo le dio ese bote de confianza. Está contenta, está alegre, porque es el alcalde que hace rato, debería haber estado hace rato, en este hermoso cantón. Sí, así es, usted lo dijo, mi querido amigo, representante de este medio de comunicación. Bueno, el pueblo nos confió, estamos aquí al frente. Hoy se realizaron el desfile cívico, agradecerle a los diferentes establecimientos educativos, a las instituciones públicas, a todos los que se sumaron a este regocijo, al desfile, para poder respaldar, sobre todo, resaltar los 29 años de aniversario, de fundación y de independencia política, administrativa, jurídica de nuestro cantón. Yo como alcalde siempre predispuesto a seguir trabajando, articular con los señores concejales, con la ciudadanía, para poder así satisfacer las grandes necesidades que tenemos en nuestro cantón. Estas festividades se han desarrollado de la mejor manera, desde el primero hasta el último día, de lo que estamos hoy, todavía tenemos por la noche que terminar nuestra programación. Hoy por la noche tenemos el cierre de fiestas, Franklin Bang, la gran orquesta. Invito a toda la ciudadanía de nuestro cantón, a los hermanos de la provincia de Morona, que siempre se suman, que siempre nos están visitando, a los amigos de toda nuestra provincia, para que vengan y compartamos juntos este cierre de fiestas, compartamos juntos en familia este 14 de febrero, que es un día tan especial como es el Día del Amor y la Amistad, para poder celebrar en familia, y poder celebrar con toda esa familia panguense. Es una gran albergue, realmente la ciudadanía lo ha demostrado, han sido muy explícitos, han demostrado su cultura, han demostrado su respeto, y eso ha permitido que las fiestas se desarrollen, y hoy tengan un feliz término, y aspiramos que así sea hoy por la noche. Yo considero que así va a ser, y por eso estoy muy congratulado con ese respaldo que nos ha brindado la ciudadanía en todas las programaciones, donde han sido los animadores, las fiestas, porque todos los programas que hemos tenido, se han llenado, se han abarrotado los escenarios, los poliseos, y créanme que eso me orgullece, me congratula, y por eso mi agradecimiento especial a todos nuestros hermanos panguenses, por venir y compartir estas festividades, que lo hemos realizado con todo honor, con todo respeto, con todo ese aprecio que le tenemos a este cantó y a este lindo pueblo, este lindo pueblo amazónico. ¿Diferentes convenios con la prefectura, y más que nada, importantísimos para este hermoso cantório? Sí, así es, se suscribieron convenios con el señor prefecto, convenios muy importantes, uno que es muy emblemático, donde se va a apoyar, a respaldar a los señores representantes de la casaca roja, para que ellos puedan construir su cuartel propio. Nosotros apoyamos con 100 mil dólares, lo que permitió que el señor prefecto también se sume a ese esfuerzo, también apoye con 100 mil dólares, y la otra contraparte ya, eso ya es competencia, o es responsabilidad de los señores representantes, del Teniente Coronel, que es el representante de Puerto Romperos, entonces eso nos llena de satisfacción, que nosotros podamos suscribir ese convenio tripartito, y siempre hay esa predisposición para poder articular convenios y trabajos que vayan por el beneficio de nuestro plantón, con el señor prefecto, que siempre está latente, está apoyándonos, y eso siempre habrá mi voluntad inmensa para poder trabajar con la prefectura, para poder así cristalizar proyectos que realmente son necesarios para nuestro querido Pangui, sabiendo que el tema económico internamente es bastante bajo, no nos permite poder trabajar de una manera muy abierta, entonces tenemos que buscar otras alternativas, voltear puertas, he buscado volteando puertas del mismo Consejo Provincial, a la ONG, a diferentes ministerios de desarrollo, para poder así captar recursos que vayan y vengan por el adelanto colectivo de nuestros ciudadanos, de nuestro querido Pangui. Sangre guayacense, oriundo, de ese hermoso cantón. Así es, sangre guayacense, oriundo del cantón Naranjito, donde realmente, admiro mucho a esa gente, realmente extraño la gastronomía, pero discrepo, aquí también tenemos buena gastronomía, realmente este cantón es hospitalario, y eso fue uno de los motivos, las razones.